La solución a los 30 años de desidia en el aseguramiento deportivo llegará con la nueva ley del deporte. Preguntas como será suficiente la indemnización para toda clase de lesiones aparecen encima de la mesa. Realmente ahora lo que está ocurriendo es que incluso las lesiones más graves como las lesiones medulares implican una indemnización únicamente de 12.000 euros. Teniendo en cuenta que muchas de estas personas, estos deportistas y estas deportistas que ven la peor cara del deporte tienen la necesidad de hacer una rehabilitación total de su vivienda por esta clase de cuestiones, por esta clase de lesiones que les determinan la vida posterior, 12.000 euros a una lesión medular significaría muy poca indemnización, significaría insuficiente. ¿Qué ocurre ahora mismo? ¿Qué tenemos la ley? La ley que está amparando todo esto es de 1993, lleva 30 años sin actualizarse. Los expertos de hecho lo comparan con la situación de los accidentes de tráfico. Demasiados tratamientos que están metidos en una misma subvención que está desactualizada. ¿Qué ocurre? Pues que los accidentes graves e incluso la muerte también han sido parámetros que llevan sin modificarse desde hace 30 años. ¿Qué ocurre ahora mismo? ¿Qué ocurre ahora mismo? ¿no? El Internet de reclamación